Me he pedido tanto adiós que al final usó mi voz Por la noche más tarda, siendo juntos a la paz Cárcadas de amorejo, se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad Nada como juntos a la paz Nada como juntos a la paz Y el camino se puede salvar Pero no, no lo perdí En ser que allí Nada como juntos a la paz Nada como juntos a la paz No, no lo perdí No, no lo perdí No, no lo perdí Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? En nada como ir juntos a la paz En el camino sin desandar Pero no, no lo perdí Es el rey que ayer En nada como ir juntos a la paz Pero no, no lo perdí Es el rey que ayer En nada como ir juntos a la paz En nada como ir juntos a la paz